Este 26 y 27 de febrero de 2024 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico se estará celebrando el evento Elevate Summit Business Growth Opportunity Local and Federal Contracting. Se trata de un evento dirigido a empresarios que buscan vender sus productos al gobierno federal o busquen esta oportunidad. Y para hablar sobre este tema hemos invitado a Soraya Morón, ella es la Secretaria Auxiliar de Emprendimiento y Desarrollo de Negocios del Departamento de Desarrollo Económico, así como Maricely Alvarado, Coordinadora Federal de Contracting Center y el productor del evento Carlos Cobian. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y como señalamos un principio, se trata de una oportunidad única que no deberíamos de temer para aquellos que quieren buscar esa primera oportunidad de brindar el servicio no solo al gobierno de Puerto Rico, sino al gobierno federal. Así es, estamos sumamente complacidos, ¿verdad? Este es el primer evento del año del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio dirigido a los empresarios locales, que vengan a explorar las diferentes oportunidades no solamente de vender al gobierno federal, lo cual es una grandísima ventaja, sino también al gobierno local, así como maximizar y aprender muchas charlas dirigidas a lo que es finanzas legal, recursos humanos, crecimiento, todo lo que es la tendencia, ¿verdad?, de empresarismo. Así que el llamado es a todos los empresarios locales que se den cita este 26 y 27 de febrero en el Centro de Convenciones, que definitivamente es una inversión que su empresa necesita y es una gran oportunidad de establecer relaciones y oportunidades de crecimiento. Es decir, que no es llegar para tener un contacto, sino que hay seminarios, hay talleres, ver la manera de yo poder conocer ese campo de trabajo, porque quizás para un empresario, un pymes, es algo nuevo. Eso es así. Hay mucho desconocimiento. No son los clientes que uno tiene la oportunidad de encontrar. Eso es así. Hay mucho desconocimiento sobre las oportunidades de compra del gobierno federal. Quizás nosotros tenemos en el Departamento de Desarrollo Económico lo que es el Federal Contracting Center, que ayuda y facilita ese proceso, guía sobre cómo poder subastar al gobierno federal. Se van a dar citas sobre 22 agencias federales que van a tener allí compradores haciendo ese matchmaking y estableciendo, ¿verdad?, qué necesidades tienen, qué productos y servicios están comprando para venderlos en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico. Así que hay muchísima oportunidad en ese aspecto. Y Maricely, la que está a cargo de este departamento. Eso es así. ¿Cómo funciona esta agencia? ¿Cómo trabajamos en la oficina? Bueno, damos un servicio directo, libre de costo, directamente entonces a las compañías aquí en Puerto Rico, en donde entonces lo llevamos de la mano para que cumpla con todos los requisitos para poder entonces estar aptos para poder venderle al gobierno federal. O sea que lo dirigimos en lo que es entonces la búsqueda, lo que es adquirir el registro SAM, certificaciones de pequeño negocio, como lo que es 8A, Woman On, Hobson, Veterano, son requisitos pequeños que en realidad van de la mano a poder entonces obtener esa subasta y ese contrato. O sea, el que se tire o quiera buscar esa aventura no va a estar solo. ¿Ustedes lo guían? No, nunca está solo, para nada, nunca está solo, lo llevamos siempre de la mano. En este caso es bien importante que lo orientemos de la manera correcta, cuáles son los pasos a seguir, el que realmente no se ahogue en un vaso de agua, sino que realmente hay gente que puede ayudarlo, hay gente que puede continuar y seguir hacia adelante para que entonces logre hacer ese contacto directo como debe ser con estas agencias de gobierno federal. Carlos Cobián está acostumbrado a desarrollar diferentes eventos, está activo en las redes sociales, pero imagino que es un evento que uno no lo puede ver como que sea algo aburrido, técnico, sino que entiendo que hay una serie de talleres, conferencias, ese contacto uno a uno que se necesita. Sí, este es un evento multidisciplinario de alguna forma, porque vamos a estar trabajando dos días. El primer día, que es el lunes 26, va a ser dedicado a todo el tema de contratación federal, estatal y municipal. Y el segundo día es un programa para ayudar a los empresarios locales a crecer sus negocios, ya sea aumentando sus ventas a través de estrategias de mercadeo o la exportación de productos y servicios. Así que el segundo día va a estar muy enfocado en las claves que tú tienes que trabajar en tu negocio para poder crecerlo. Vamos a ver el recurso humano, que es uno de los retos principales. Le puedes preguntar a cualquier empresario ahora mismo que lo que es la contratación y la retención del recurso humano es un mayor reto. Vamos a hablar de mercadeo, de las nuevas tendencias del mercadeo digital, herramientas con la inteligencia artificial, CharGPT, y todas estas herramientas que te ayudan a ser mucho más eficiente con tu mercadeo. Y ya eso es de día a día con el gobierno federal. Eso es así, eso es así. Se va a hablar sobre los incentivos. Puerto Rico ahora mismo, el Departamento de Cerro Económico, tiene muchísimos incentivos para los empresarios locales, especialmente para exportar. Si tú tienes una empresa local, tú solicitas el decreto, y con ese decreto tú puedes exportar fuera de Puerto Rico y tienes unos beneficios contributivos importantes. Vamos a hablar de las finanzas, de cómo manejar tus finanzas para el crecimiento. No es lo mismo entender las finanzas de tu negocio que entender cuáles son las importantes para el crecimiento y cuáles son las herramientas que estén disponibles. En fin, es un programa muy completo para ayudar a los empresarios locales que quieren desarrollar, crecer, crecer su negocio, elevarlo al próximo nivel. Es importante para las personas que están viendo este programa que no piensen, no, voy a cambiar de canal porque yo realmente no tengo un negocio, no me interesa, pero piensen en el hermano, en la hermana, en el vecino, en el primo, aquellas personas que ustedes conocen que están buscando una nueva idea de negocio porque creo que hay oportunidades también para estas personas que quieren comenzar. Eso es así. Vamos a tener todo lo que... Usted mismo se da cuenta de que es un emprendedor y que puede comenzar en esta aventura. Así es. Va a formar parte de los participantes, ¿verdad? Toda organización que brinda apoyo al ecosistema empresarial. Nos van a estar acompañando Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, Colmena 66, van a estar las diferentes asociaciones, asociaciones industriales, hecho en Puerto Rico. Todo el ecosistema que tiene la isla disponible para ayudar en esa etapa de comienzo o de crecimiento van a estar dándose cita con nosotros esos dos días apoyando y van a estar mentoreando, ¿verdad? Directamente a esos empresarios allí. Ahora, les pregunto a los tres, ¿cuáles son los pasos que tiene que dar la persona para comenzar a dar esos servicios? ¿Qué yo tengo que tener o qué herramientas tengo que utilizar? Número uno. Número dos, si el idioma es sumamente importante en esto, que yo creo que alguien le puede tener un poco de temor. Si hay forma entonces de ayudarlo, de darle ese empuje, no tirarlo al pasivo como dijiste. Sí, las herramientas existen. Esas herramientas no tan solo de poder entonces ayudarlo a traducir o llevar entonces el mensaje de la manera correcta, sino que también entonces los procesos para adquirir lo que es el SAM, los procesos para que lo que son las certificaciones, cómo buscar de manera correcta esos mercados basado en lo que venden, su servicio, su manufactura. Con mucho gusto, sí existen esas herramientas y con mucho gusto en el Federal Contracting Center también le podemos entonces asistir libre de costo. Es una convención inclusiva. Vamos a tener traducción simultánea de muchas de las conferencias de español a inglés y de inglés a español, así como también vamos a tener lenguaje de señas porque no queremos que ningún puertorriqueño sienta que no tiene espacio en este summit. Todos van a tener acceso a la información de los diferentes idiomas y vamos a tratar de... Todo el equipo del DEC va a estar allí. El Centro Único de Servicios del Departamento va a estar activo. Allí todo lo que es la Oficina de Gerencia de Permisos, Conexión Laboral, todo el personal del departamento va a estar esos dos días allí ubicado dando servicio a nuestros clientes. Dinero. ¿Cuánto dinero representa el yo lograr ofrecer servicios al gobierno federal? Creo que es un nicho de mercado sumamente interesante. Entiendo, y ustedes me corrigen, que el gobierno federal tiene que separar un por ciento de su presupuesto precisamente para la compra de bienes y servicios que sobrepasa el 24 por ciento nada más que para los pymes. Es correcto. Puerto Rico tiene una gran ventaja, ¿verdad? Somos Hobson, somos Minority Business en muchos de los casos y definitivamente eso nos abre más puertas. Al día de hoy nosotros vendemos 500 millones de dólares aproximadamente al gobierno federal y hay mucho espacio y mucha oportunidad para crecer ese volumen de venta. Sin embargo, además del gobierno federal, como te mencioné, va a estar ASG, van a estar compradores municipales, compradores de agencias del gobierno local que van a tener allí sus oportunidades también. Así que si usted tiene algún temor de que quizás no está listo para empezar en esa transición de vender al gobierno federal, el gobierno local va a estar dándoles la mano en eso. ¿Qué puedo vender o qué servicio puedo ofrecer? ¿Si lo tengo o el que pueda crear? Bueno, servicio desde lo que es construcción, servicio desde lo que es entonces plomería, desde lo que es entonces búsqueda de limpieza, landscaping, se trabaja también lo que es manufactura en el área de comida. O sea, hay una diversidad increíble de oportunidades que existen hoy en día para poder tanto vender al gobierno federal como estatal, que realmente abrimos puertas para que estas compañías... Si es agricultor. Si es agricultor, sí existe la oportunidad de poder entonces tener, el poder sentarse directamente con un contratista. La ventaja también, como dice Soraya, tenemos entonces nuestro centro único de servicio directamente en el evento. Eso significa que esas pequeñas cosas como requisitos que necesitan para poder obtener su subasta o su contrato de manera inmediata al momento, nosotros vamos a estar allí para poder entonces asistirle. Si por alguna razón tiene alguna duda, alguna pregunta, todos los centros vamos a estar allí para poder entonces ayudarlo y llevarlos de la mano de la manera correcta. ¿Va a ser algo bien dinámico? Porque usted mencionaron que está allí Colmena también. Eso es así. Va a estar Colmena. Vamos a estar teniendo un showcase. Desde hace ya dos meses se abrió una convocatoria para empresarios puertorriqueños que tengan una idea de acelerar su negocio, ¿verdad? Y se va a estar teniendo un pitch de esas cinco compañías seleccionadas que pasaron por un proceso de evaluación y durante este mes está en una mentoría directa uno a uno con las diferentes organizaciones que nos están apoyando en este proceso y vamos a tener el privilegio de escuchar esos pitch de venta de estas empresas y la ganadora pues obviamente podrá optar algunos de los incentivos, beneficios, el Banco de Desarrollo Económico nos va a estar acompañando también. Es bueno resaltar que hemos tenido una colaboración enorme del gobierno federal. Viene el subsecretario de Comercio Federal, va a estar con nosotros el segundo día dando una presentación bastante interesante, así como la Secretaria de Desarrollo Económico y Comercio de Nueva York va a estar con nosotros también participando en el evento y las diferentes agencias, SBA, BOD, hay muchas organizaciones y diferentes agencias que van a estar con nosotros. ¿Ellos se interesaron entonces en visitar a Puerto Rico? Eso es así. Bueno, algo tienen que ver aquí. Desde el primer momento y también vamos a tener empresarios puertorriqueños exitosos en el mundo y que tienen historias de éxito que contar, porque lo más importante, nosotros podemos ponerle las puertas, ¿verdad? Y abrirles los caminos, pero nada mejor que una historia que se cuente y que pueda abrirle ese camino a los empresarios locales y va a estar Rick Elías, un importante empresario puertorriqueño que se ha destacado internacionalmente, el dueño de Rick Venture, y va a estar con nosotros allí el primer día dando su historia y abriendo esas oportunidades de exportación. Esto parece como que también un junto de emprendedores, por lo que veo. Eso tiene un de todo un poco. Esto es Noticias Especial, hoy con la visita de la Secretaría Auxiliar de Emprendimiento y Desarrollo de Negocios, Soraya Amorón, Baricelli Alvarado, Coordinadora de Federal Contracting Center y Carlos Cobian, productor. Levit Summit, oportunidad de crecimiento empresarial en contratación del gobierno local y federal, es el tema principal que discutimos en el día de hoy. Al principio lo dijimos en inglés y ahora en español para que vean que en ese tipo de evento usted puede hablar ambos idiomas. Y hablando del mismo, es complejo, pero por lo que he escuchado aquí va a ser sumamente interesante el que entra allí no quiere salir. Eso es así. Yo creo que uno de los atractivos principales de este proyecto es que es como un one-stop shop. Ahí va a estar todo el mundo. Entonces si a ti te dicen, no, tienes que buscar unos incentivos en desarrollo económico, pues es esta oficina. O si tienes que hacer Federal Contracting es en esta otra oficina, tienes que hacer cita. Aquí va a estar todo el mundo. Aquí va a estar todo el mundo. Así que tú puedes ir allí y tener reuniones con todas las personas pertinentes. Imagínate que de momento necesitas hablar con Soraya, estás hablando con ella, y le haces una pregunta, le dices, dame un minutito, te voy a buscar a la persona, y te la traes ahí y ahí mismo haces el contacto. Tienes la dinámica directa. O sea, va a haber gente con sus equipos, sus computadoras, el acceso directo para decirte, mira, sí, esto es lo que tenemos disponible para ti. Esto es lo que existe dentro del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio dentro de la gama de programas que tenemos disponibles para ti para que puedas crecer dentro de lo que es entonces la venta de gobierno federal y estatal. Y obviamente nosotros vamos a ser los hosts del evento, ¿verdad? Pero nuevamente hemos tenido un apoyo enorme de otras agencias de gobierno que también van a estar allí, tanto locales como federales y los representantes del ecosistema que van a estar dándose cita. Así que no solamente van a tener la oportunidad de hablar con nosotros, sino también con otras agencias relacionadas a empresarismo. Va a estar la compañía de turismo, va a estar Banco de Desarrollo Económico, ASG, SBA y las diferentes entidades. Así que definitivamente va a ser un networking muy productivo para las empresas. Vamos a tener un área de exposición que vamos a estar exhibiendo diferentes compañías puertorriqueñas que van a estar allí mostrando sus productos y servicios. Lo que queremos es que el mundo entero y que los puertorriqueños sepamos lo que tenemos para dar. ¿Qué opinión tiene el gobierno federal sobre los servicios que ofrece Puerto Rico? Porque hay veces que nos criticamos entre nosotros, pero yo escucho en muchas ocasiones que siempre se ha puesto la mano de obra de Puerto Rico por el compromiso y por la cultura de trabajo que tiene el puertorriqueño. 100% de acuerdo. Realmente existe el compromiso y su visión es lograr que ese empresario puertorriqueño échese adelante, crezca, evolucione, llegue al siguiente nivel de que no se quede únicamente con estas empresas o clientela local, sino que tienen la oportunidad y están dispuestos a darle esa oportunidad a cada uno de estos empresarios. Por eso para nosotros cuando estábamos diseñando el evento y Carlos ha estado desde el principio en esas discusiones, el secretario Cidre no quería dejar afuera a nadie, ¿verdad? Porque todos somos importantes y todos somos desarrollo. No importa el nivel en el que esté su negocio o el producto o servicio que usted venda, va a tener oportunidad dentro del Summit de aprender, educarse y conocer los servicios del departamento y las diferentes agencias. Y además exhibir sus productos y sus servicios al gobierno federal. ¿Hay citas que se le llaman citas en matchmaking? Sí, es un pareo. Para que tengan en arroz de bichar como decimos nosotros por acá, es un pareo directo. En este caso es la oportunidad que tiene el empresario de poder conectar con ese contratista, con ese contracting officer que conoce, que sabe lo que existe hoy en día en cada una de las agencias. Agencias de gobierno federales. Esa es la persona que le va a decir a usted, yo necesito este producto, ¿cómo lo quiero? ¿Qué cantidad, el volumen, las ganancias? Más o menos eso es lo que se... Tú no vas a ir al evento a especular, ¿verdad? Porque a veces tú vas a ver si tengo suerte, ¿verdad? Y vas allí a ver lo que hay, ¿no? Aquí no, aquí ellos te van a coordinar la cita, el vendedor con el comprador. Y te vas a reunir a esta hora y le vas a presentar tu producto al comprador. Eso sí, solamente tienes de 10 a 12 minutos para poder tener ese contacto directo con el contracting officer, con esta persona de contrato. ¿Por qué? Porque es un tiempo razonable y suficiente para que tú le digas, esto es quien yo soy, esto es lo que yo vendo y dónde me puedes conseguir. Y ese contracting officer adquiere toda esa información acerca de lo que entonces ellos están buscando. ¿La experiencia que le dice a ustedes desde el punto de vista de lo que se logra en esa reunión? ¿Se firma, no se firma, se logra algo? Bueno, al momento, obviamente dentro de lo que es entonces el matchmaking, el pareo, es meramente poder tener ese contacto directo. Futuro corto plazo es poder entonces lograr que ese pareo se logre con un contrato o una subasta. O sea, es adquirir la información para luego entonces hacer ese contacto de manera oficial y lograr lo que es la subasta o el contrato para esa empresa. Por eso es importante que cuando el empresario se registre en el evento, ¿verdad? Si su interés es tener esa cita de negocio ya directa con el gobierno federal, que llene el perfil dentro de la confirmación del evento, pues hay un link donde ellos tienen que poner su perfil, su código NICE, qué servicios o productos ellos venden, para que el equipo y con las tecnologías que tenemos para esto, pues puedan hacer ese matchmaking y coordinar una cita puntual a una hora específica. De todas formas, si su interés es ir a conocer los otros productos y servicios, también tiene la apertura de participar. Para que sepan de qué trata el evento, la información adicional a la que estamos aquí discutiendo, tener toda la información, los números o cómo entrar para la persona que quiera a un clic, tener toda la información. Desarrollo.pr.gov, es nuestra página web, ahí van a tener toda la información y el enlace directo a IBM Bright para adquirir sus boletos. Ahí tienen el proceso, toda la información. Y te quería preguntar, Carlos, yo me imagino que levantar un evento como este no es fácil, sobre todo, se trata de que también Puerto Rico quede bien. Yo sé que usted tiene la experiencia, a lo mejor que no se esté con la pregunta, pero vamos, por lo que estoy viendo, va más allá de ir simplemente a lograr un contrato, porque cuando hay talleres, hay charlas de motivación, personas que van a contar su historia de éxito, va más allá de hacer un acuerdo, un negocio. Sí, mira, yo creo que cuando hay un foco en la creación de valor, en querer ayudar a los empresarios locales, es como Sarna con gusto nos pica, ¿verdad? Nosotros somos servidores y queremos ayudar a las personas. Oye, ahora estamos a los boricuas. Nosotros nos gusta servir, nos gusta ayudar. Y sabemos el impacto de un evento como este en la psiquis de la gente, porque yo diría que el mayor limitante para un empresario tiene que ver con su mente, ¿verdad? El miedo, el miedo a fracaso, el desconocimiento, ¿verdad? Una vez tú rompes el miedo, escuchando historias de éxito, o de gente que son iguales que tú, simplemente han utilizado unas metodologías y unas herramientas, y luego tú te empoderas con el conocimiento, te dicen el cómo hacerlo, y luego te conectan con la gente correcta, eso a ti te da la confianza a emprender, a decir quiero crecer, ¿verdad? Y que esas personas que dan o comparten su historia de éxito han tenido su fracaso. Todo el mundo, no hay personas, no hay personas. Te decimos historia de éxito, pero... Claro, no hay personas. No hay persona exitosa que no tenga un baúl lleno de fracasos. Hablemos de los empresarios más exitosos del mundo, Steve Jobs, lo votaron de su empresa, su empresa. Elon Musk fracasó 20 veces antes de tener su primer éxito. Richard Branson, que es súper exitosísimo, ha tenido muchísimos fracasos. Fracaso es un eslabón o es un escalón en esa gran escalera de lograr el éxito. Así que sí, el fracaso es parte de eso y de eso se habla. Usted comentó en un momento dado que no se debe ir allí a especular. No. Pero si alguien quiere ir como una aventura para ver si yo puedo entrar o no en ese mundo. ¿Hay espacio para esas personas? Claro. Porque hablamos un poquito al principio de aquellas personas que quieren comenzar a montar su negocio. No sé si deberían o no ser parte de este evento. Yo creo que todos los proyectos empresariales empiezan con hoy quiero aprender y quiero especular. Y eso está bien. A diferencia de otros eventos que tú vas a aprender o hacer networking o conectar, aquí vas a conseguir reuniones de negocio. El matchmaking. Que ahí se va a cerrar el negocio no, pero te vas a exponer a un comprador gigante del gobierno federal que tiene por obligación que destinar millones de dólares a comprar en Puerto Rico. Así que este evento, a diferencia de otros eventos simplemente educativos, tienes la oportunidad de cerrar negocios allí, de abrirte la puerta a un posible negocio a futuro. Sí, sí, tú estás en esa parte de querer comenzar. ¿Qué mejor comienzo que ir de la mano de gente que ha pasado por un proceso como el tuyo? ¿Y qué mejor comienzo que aprendiendo, como bien menciona Carlos, verdad, en la parte educativa? Así que hay espacio para ellos también. Ahora, aquellas personas que le tienen freno a trabajar con asuntos federales porque son bien estrictos y lo son, evitar que por una firma o por un numerito termines en el otro lado, porque ahí se vela muy bien lo que es corrupción. ¿Qué usted le dice a esas personas? Que pierda el miedo. Que pierda el miedo porque realmente es tener un compromiso. Si usted va a convocar a voluntad no le va a pasar nada. No, es tener el enfoque. Realmente tiene que enfocarse que realmente su trabajo es de calidad, su servicio es de calidad, su compañía manufacturera es de calidad porque realmente vale la pena el evolucionar y lograr ese tipo de clientes dentro de lo que... El que tiene una ferretería puede trabajar, puede participar en esto. Sí. El que tiene una lavandería. Sí. El agricultor me dijo también. Sí, sí. Le hago la pregunta porque como hay veces que se entra en un proceso de subasta, ¿cómo yo puedo competir que soy un pequeño comercio con una gran empresa en términos de precios? Aunque hablamos de que hay un porciento que se separa para los pymes. Sí. Es correcto. Ya aquí la dinámica sería el que conozca su compañía tal y como es. O sea, es bien importante que conozca qué servicio da porque lo que lo distingue entre los demás subastas o contratos existentes es el buscarlo por el servicio correcto y eso tiene mucho que ver a la hora de entonces identificar lo que son los códigos NAICS. ¿Ok? Bien importante que cada empresario, cada participante que quiera previamente estar en lo que es el matchmaking o ese pareo directo, conozca su calidad de trabajo, conozca qué es lo que hace. Porque precisamente estas agencias de gobierno, tanto federal como estatal, buscan eso en específico. Sí, aquí es perderle el miedo y saber que las oportunidades están, perder el miedo y saber que hay gente que quiere ayudar genuinamente. No solamente gobierno, organizaciones, el sector privado, juntos podemos crecer todos. Y que hay oportunidades que no se deben de perder porque luego de la pandemia se necesita mano de obra, nuevos empresarios, nacen nuevos productos, nuevas necesidades y esto no se repite en muchas ocasiones. Sobre todo en el área de tecnología, ¿cuántas personas pueden dar el servicio? Porque usted mencionó la inteligencia artificial, ¿qué tan preparado está Puerto Rico para poder exportar o brindar ese servicio a las agencias federales que están aquí y las que están en Estados Unidos? Ahora que lo mencionas, parte de las charlas que vamos a tener va dirigido en ese aspecto, ¿verdad? En la digitalización de tu negocio, cómo maximizar la inteligencia artificial y las herramientas que hoy en día están disponibles y que muchas veces los empresarios no lo conocen, ¿verdad? Así que parte de las conferencias es una de esas y cobra mucha relevancia hoy en día en el momento de hacer negocio. Bueno, Carlos, Maricely, Soraya, les deseamos mucho éxito. Y no finalizo sin hacer una pregunta, como que está en el área de emprendimiento. ¿Está levantándose esta cultura de emprendimiento en Puerto Rico? Porque hay muchas campañas y dicen que muchas personas que están levantando negocios propios. Eso es así, tengo el privilegio, ¿verdad? De estar inmersa en el sector de emprendimiento desde hace ya muchos años y he visto la evolución en Puerto Rico. Pero definitivamente todas las organizaciones que dan paso a ayudar a las personas a emprender ha hecho que hoy en día el emprendimiento sea parte natural de la economía puertorriqueña y cada día surgen más empresarios capacitados y con una tecnología y unos servicios de calibre mundial. Tenemos la capacidad de exportar nuestros productos y nuestros servicios y no solamente en 135 tenemos oportunidad de llegar mucho más allá. Así que a futuro hacemos este junte con usted y otras personas más y tocamos ese tema porque en Puerto Rico se necesita energizar con este tipo de propuestas y de temas. Definitivamente. Muchas gracias por tener nuestro éxito. Gracias, Félix. Por ahí estaremos entonces en cobertura. Gracias. Nos esperamos la próxima semana en Noticias Especiales. Noticias Especiales.